Solo maneja una alternativa de solución para acabar con el incremento de casos positivos. Para el infectólogo Juan Villena, el Perú debería retornar a una cuarentena total. Según dijo, se desconoce quiénes son las personas asintomáticas. Más del 70% de la población trabaja en un distrito diferente al distrito en el cual vive. Entonces, ¿permitimos que la gente trabaje o no permitimos que trabaje? Si permitimos que trabaje, ya no existe, ya no existe la cuarentena focalizada. Recomendó que los peruanos deben volver a encerrarse por tres o cuatro semanas. Además, señaló que es complicado rastrear a los contagiados con COVID-19, debido a que son más de medio millón a nivel nacional. La pandemia ha avanzado en exceso, como para poder decir a quiénes tenemos que tomar la vuelta y quiénes son sus contactos. Porque hoy día ya hay exceso de gente infectada como para poder capturar a todos los que son, en este momento, portadores del virus. Juan Villena sostuvo que la única forma de controlar el virus es descargando los hospitales. Para el infectólogo Ciro Maguiña, es importante que el gobierno realice un reajuste a su estrategia para evitar una derrota, según él, desastrosa. Tenemos que hacer un reajuste táctico como en un partido, si no va a ser una goleada tipo al Barcelona. Siendo realistas, hemos perdido el primer tiempo, pero el segundo tiempo tenemos que hacer que no sea una derrota tan desastrosa. Maguiña reiteró que se apostará por las pruebas moleculares, tal como lo coordinó con la ministra de Salud, Pilar Massetti. En la medida que bajemos ese número de pacientes, los hospitales por lo menos van a ser manejables porque ahora casi no son manejables. Dijo que los cercos epidemiológicos serán exitosos si las autoridades regionales garantizan su cumplimiento.